El cappuccino que me he tomado... Que locura! Me quiso estar un poco indignado con... Con el tema café aquí en Storyly Cascais. No he encontrado a uno en la cafetería, buena, en tres días. A la cafetería de ayer le dije un cappuccino y me puso un cacaolat. Se miraron entre las dos y dijeron, ¿es eso que lleva chocolate? Y yo, no, por favor, cacaolat. Este... Pensaba que era leche para hacer un colpa. Quiero café... Que asca. Ahora editando... Editando el vídeo el día siguiente y viendo un poco noticias de España. La pregunta que me hacía ayer en plan, no sé por qué estoy constantemente mirando lugares donde me mudaría, donde... Ahora he vuelto a recordar el porqué. Cuando leo noticias como estas, es el porqué. La gasolina en España por las nubes y nuestros bolsillos por los suelos. Y diréis, si no tienes coche, ¿qué más te da la gas... Bueno, sí. Ahora mismo, o sea, lo de la gasolina me da igual. Pero... Pero es que es todo. Los cuotos autónomos que nos quieren implementar, los impuestos que pagamos, la gasolina, los precios de los alquileres, los salarios, lo que son... Es como es que es... Es todo una puta mierda. Cuando veo estas noticias es cuando recuerdo el porqué estoy constantemente buscando lugar donde vivir que no sea España. Vamos a ver si encuentro un buen café. Bueno, han pasado un par de horas y media. Son las diez y media. Sigo sin haberme tomado un café y estoy... Empiezo a estar un poco cabreado. Los que tomáis café lo entenderéis. Cómo puede ser que me haya hecho tan adicto al café cuando ni siquiera cuatro años no me gustaba. Ok. Rápido, a buscar un café. Y hoy... Hoy tenemos, creo, presentación oficial de Jordi. Ya le dan la camiseta con su número y podemos hacer contenido. Llevo aquí tres días y aún no hemos podido hacer absolutamente nada. Suerte. En estas dos horas y media he acabado todo lo que tenía pendiente para hoy. Así que... Cuando muera, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cuándo se acaba este ritmo frenético? Esto es Cascais. No es Storiel. Pensábamos que era Storiel también, pero es que está tan enganchado que... Parece... Es Cascais. Muy bonito. Diez minutos Storiel 5 en coche. Y un pan de seis de... Vamos a ver. Esto es típico de aquí, de Portugal. Pastel de nata. Ingredientes. Huevo, leche, glucosa... Ah, el cappuccino no estaba muy allí, la verdad. Seguiremos buscando. Buah, esto es una p*** bomba. No sabéis lo que pesa. Que locura. He comprado seis. Se me ha ido de las manos. Jordi seguro que me lo agradece. Buah, qué bestia. Es un día un poco... Si estuviéramos en Canarias, os diría que hace calima. Compras esenciales de cuando uno está mucho tiempo fuera de casa. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien, tú? ¿Octavo? Sí. Gracias. ¿Octavo? Gracias. 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 Creo que ha sido... Bueno, uno de los más rápidos. Siempre en el mundo del fútbol, esto es... Hay que aprovechar la oportunidad, hacerlo rápido, grabar rápido y... Y ya está. Porque tampoco queremos... Queremos molestar. Así que... Voy a esperar aquí fuera, Jordi. Ya está. Lo he grabado creo que en cinco minutos. Sí, muy rápido, ¿eh? Sí. Muy rápido, ¿eh? Bueno, para no molestar también, ¿no? Es que... Vuelta... Vuelta al hotel. Eh... Podemos comentar. La estafa que es... Alquilar un piso en Cascais. Hemos ido a ver un piso. Una ratonera. ¿Puedo colocar fotos del piso que he ido a ver? Así en plan... Sí, claro. Vale, pues fotos del piso. 2.500 euros. 60 metros cuadrados. Una ratonera. Por detrás, via el tren, por delante, autopista... Me... De locas. Dos suaderas y unas bambas. A ver... Contenido para Ana y cabra. Voy a fallar. Voy a fallar. Voy a fallar. Vale, Ronnie. Que cantamos... Pero está el bono. Veinticinco de abril. Algo más que estoy visible. Espero que vaya a comentar eso que es. Eh... Estamos en Lisboa. Hemos venido a visitar LX Factory. El mercado más vanguardista de Lisboa. Tiendas, puestos, restaurantes y mercados. Una vieja fábrica. Descubre cómo llegar ahí. Ya lo hemos descubierto. Y... Més. Espacio artístico. Me acaban de prohibir grabar con la cámara, pero con el móvil sí. ¿Entiendes? No. Ajá. Voy a enseñar al blog, primero. Está mal que lo diga yo, pero mi playlist de ACOA FULL Tendría que ser top 1 del mundo Me he pasado Espera que no se enfoca en otra grada Torra OPE, ya Pasa, 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 moito bricado, moito bricado Uu, carallo Este es multivitamínico Flipaba iso Ay, que no va coñado, coño He comprado un multivitamínico Siempre va bien, cuando estás fuera de casa Comes de todo No estás con... No estás, no estás No, no No probes Gáfalala, miratala Gáfalala Vale Ok Si domingo o segunda feira podemos ir Pero domingo no volías nada sin... Bueno, igual, domingo no creo Agencia, en diyunos ¡Gracias!